El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing ha perdido 628 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, frente a los 2.149 millones que ganó en el mismo periodo del ejercicio pasado, debido a la pandemia del COVID-19 y la paralización de los aviones 737 MAX. La firma anunció que su facturación entre enero y marzo cayó un 26% interanual y agregó que tiene un flujo de caja operativo negativo de 4.300 millones, pero señaló que está activamente explorando todas las operaciones disponibles para obtener liquidez y financiar sus operaciones. Según la firma, la pandemia está afectando a todos los aspectos del negocio, incluyendo la demanda de las aerolíneas clientes, la continuidad de la producción y la estabilidad de la cadena de suministro. En este periodo, la aviación comercial del principal negocio de Boeing ingresó 6.205 millones de dólares, lo que supone un 48% menos, y el margen de operaciones se desplomó un menos 33% debido al menor volumen de entregas y la acumulación de costes. La compañía radicada en Chicago, que dijo estar centrada en la salud y la seguridad de sus empleados y la comunidad, destacó la reducción del tráfico de viajeros que están sufriendo las aerolíneas debido al coronavirus, lo que tiene un importante impacto en la demanda de nuevos aviones comerciales y servicios, ya que están retrasando sus compras, ralentizando las entregas y posponiendo el mantenimiento de aparatos.